Felicidad 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 ¿Quién me enseñó lo que vale la felicidad? ¿Quién me mostró que el amor es una gran verdad? Para mí la inquietud es un rayo de luz Fuiste tú, fuiste tú, solo tú Fuiste tú, que me llenó de tanto amor Fuiste tú, que me apartó de mi dolor Que me hizo ver que la vida es hermosa Y que junto a un querer puede ser del color De rosa, fuiste tú, que me cambió el arma mía Fuiste tú, que me entregó tanta alegría En mi desecanto ya a ti la dormiré Y por eso siempre te diré Que aunque viva cien años No te olvidaré Felicidad 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 En mi desecanto ya a tu lado olvidé Y por eso siempre te diré Y aunque viva cien años, no te olvidaré Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad